El conseller de Gobernación, Serafín Castellano, ha visitado el área del cortafuegos en Chelva y ha destacado el esfuerzo inversor, más de 6 millones de euros, que la Generalitat está realizando para poner en marcha nuevos cortafuegos, mejorar los existentes, reparar caminos forestales y crear nuevos depósitos de agua para la prevención de incendios. El proyecto del cortafuegos de la demarcación de Chelva afecta a 13 términos municipales de las comarcas de Los Serranos y el rincón de Ademuz, y cuenta con un presupuesto de más de 2,3 millones de euros, frente a los 100 millones de euros del presupuesto de este año para la comunidad valenciana. Anem a seguir mejorando esa planificación de las infraestructuras de prevención y de vigilancia en los nuestros boscos y en la nuestra masa forestal, porque entendemos que es una de las políticas más efectivas y más importantes que podemos hacer para preservar el nuestro medio ambiente y para preservar las nuestras massas forestales. Por último, el conseller de Gobernación ha vuelto a realizar un llamamiento a la prudencia y que ante cualquier incidencia se avise al teléfono de emergencias 112 Comunitat Valenciana.